Buenas tardes, gracias por permitirnos entrar en sus hogares el día de hoy, miércoles veintitrés de enero de este año dos mil trece, el día de hoy, como cada miércoles, es día de entre dos. Le pido una disculpa por haber llegado un poco tarde, lamentablemente en ocasiones en el afán de traerle a usted la mejor información en el menor tiempo posible, suceden cosas que no podemos manejar. Quiero hacerme eco de el sentido pésame que envía el Consejo Consultivo de Vialidad de la Ciudad de Chihuahua, crepecí del licenciado Jesús Murillo, por el sensible fallecimiento de la gente de Vialidad, Elena Márquez, el día de ayer. Tres tiros de calibre cuarenta y cinco por la espalda cegaron la vida de esta gente de Vialidad. El móvil del clima, del crimen hasta el momento, la fiscalía lo tiene bajo investigación, pero esperamos que tenga una resolución rápida, y a sus familiares, pronta resignación por estos lamentables hechos acaecidos el día de ayer. De última hora, quiero que sepa que ya se definió la situación jurídica de Florens Cacés. El día de hoy, los cinco ministros que integran el pleno de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esos que ganan casi seiscientos mil pesos por mes, el día de hoy se reunieron y por tres votos a favor y dos en contra, dieron entrada a una versión modificada de el amparo solicitado, en el cual dejaron de lado algunas cuestiones que estaban puestas ahí. Recordará usted que en el caso de Florens Cacés fue capturada infraganti, pero después la policía, en un afán que nunca entendimos, recreó el momento de la detención. Esto vulneró los derechos políticos, los derechos ciudadanos y los derechos humanos de todos los que participaron ahí, pero esta situación, pues, ahora fue arreglada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Florens Cacés se queda en México. En otro orden de ideas, el día de hoy por la mañana, a las nueve de la mañana, en unos festejos encabezados por el gobernador del estado, el licenciado César Horacio Duarte Jaques, y acompañado al director de pensiones civiles del estado de Chihuahua, el doctor Marcelo González Tachiquín, se celebró el 56º aniversario del Instituto Municipal de Pensiones. Comentaba el el doctor Marcelo González Tachiquín que esta institución ha trabajado con gran fortaleza, con gran ahínco, a fin a la vida que lleva la movilidad que tiene Chihuahua, la dinámica que tiene tal como lo ha planteado el gobernador del estado, el licenciado César Horacio Duarte Jaques. Además, se establecieron compromisos a partir de instituciones de eficiencia, como el plan de trabajo del año en curso, de lo que hay que resaltar del informe que diera el doctor Marcelo González Tachiquín, sin duda es el ahorro sustancial que se ha tenido en el último, en el último año, en los últimos, el tiempo que él ha estado al frente de pensiones civiles del estado, de el monto de 300 millones de pesos, esto es lo que informó el día de hoy, se entregaron reconocimientos a personal de pensiones civiles del estado que tenían 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad al frente de este organismo trabajando arduamente y decía el doctor Marcelo González Tachiquín, todos somos pensiones civiles del estado, desde aquel que barre, el que entrega las medicinas, todos, todos van a ser parte de esto. En la presente administración se inició el programa médico de familia, lo que permite que cada profesional de la salud conozca a fondo a todos sus pacientes, de acuerdo con el plan de austeridad se realizó un ajuste al gasto, lo que reflejó un ahorro de 30 millones de pesos en servicios personales, gasto de administración y costos del servicio médico. A finales del 2012, el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública otorgó a pensiones civiles la máxima calificación en el manejo de la información y de transparencia. El gobernador del estado el día de hoy en este evento comentó lo siguiente. Reconocimientos a quienes por una parte han dejado su vida, han aportado su esfuerzo, su talento para el fortalecimiento de esta noble institución. Se ha reconocido a quienes por 20, 25, 30 años, a quienes a lo largo del tiempo han pasado por las directrices que han venido consolidando a pensiones civiles del estado como una gran institución. Bueno, en otro orden de ideas le comentábamos que la facultad de contaduría y administración de nuestra máxima casa de estudios, el día de ayer al mismo tiempo que estábamos nosotros presentando este noticiero, él estaba, el secretario de Hacienda del estado de Chihuahua, don Jaime Herrera Corral, estaba dando una conferencia magistral acerca del tema de la deuda pública. Herrera Corral explicó que la deuda del estado garantizada con participaciones per cápita es de mil doscientos sesenta pesos y ocupa el lugar veintiuno en el ámbito nacional. Esto es parte de lo que él estuvo presentando. Bueno, dentro de ocupar el lugar vigésimo primer lugar en el ámbito nacional comparado con estados como Coahuila, cuya deuda le adelantaba el día de ayer que es una deuda de trece mil doscientos sesenta y dos pesos por persona, estamos hablando de deuda por cada habitante. Hasta el momento Chihuahua tiene una deuda, cada uno de nosotros debemos mil doscientos sesenta pesos. En Coahuila cada uno de los coahuilenses debe trece mil doscientos sesenta y dos pesos. En Quintana Roo deben diez mil ochocientos treinta y dos pesos. En Nuevo León deben nueve mil veinte pesos y el Distrito Federal deben seis mil ciento cuarenta y ocho pesos. La emisión de certificados bursátiles tiene una calificación la más alta posible triple A otorgada por Moody's y y Fitch Ratings, importantes compañías internacionales que califican a Chihuahua por arriba y muy superior de la media nacional. Indicó que nuestro estado maneja tasas de interés de sus obligaciones menores a la media nacional y dichos financiamientos se encuentran registrados hasta veinte años, lo que demuestra la solidez financiera de nuestro estado. El secretario de Hacienda cuando estuvo hablando ahí en Conta comentó lo siguiente. El secretario de Hacienda, un secretario que además tiene la ventaja que viene también de una experiencia de un estado que además si ustedes vieron en la gráfica el estado de México es el cuarto en la gráfica de los que aportan a la educación. Entonces, pues qué mejor ir a platicar con quien ya sufre, ha sufrido y está, bueno ya dejó de sufrir, ahora sufrir nacional, ¿no? Bueno, su respuesta entendible, lógica es, este es un tema de cirugía mayor, así fueron textualmente sus palabras. Bueno, ya lo escuchó usted. Nuestro estado es uno de los que presenta mayor contribución fiscal en todo el país, sin embargo, es de los que menor retribución recibe, enfatizó Jaime Herrera. Le voy a recordar que el siglo pasado se manejaba una estadística de que en aportaciones a la federación, el estado de Chihuahua ocupaba el lugar noveno, es decir, entre todos los estados, el que aportaba el noveno lugar, aportaba parte de los ingresos de la federación, era el estado de Chihuahua, pero al momento de recibir el estado de Chihuahua pasaba al nivel, al lugar número 19, 10 lugares de diferencia. Por cada peso que se reporta a la federación, el estado recibe el fondo general de participación en solo 50 centavos, comparado con estados como Chiapas, que por cada peso que aporta la federación, recibe tres pesos. O sea, esto es, cuando hablamos de equidad fiscal, hablamos de esta situación que se vive en el estado de Chihuahua, donde en los procesos electorales todos los candidatos nos quieren mucho, pero a la hora de que llegan a la presidencia de la república, pues ya no nos quieren tanto. Agregó que es momento de hacer un análisis y darle mayor fortaleza económica desde la federación a los estados del norte, ya que durante los últimos años México le ha apostado a levantar la zona sur-sureste del país. Nuestro estado, y se lo adelantamos el día de ayer, a deuda 19 mil 910 millones de pesos, de los cuales 6 mil 323 millones es deuda directa, 844 mil deuda contingente y 12 mil 742 millones por emisión bursátil. Eso era lo que nos estuvieron platicando el día de ayer. Quiero enviarle una felicitación y un cordial abrazo. No se lo he podido dar en persona a mi buen amigo José Luis García Rodríguez, director general del Colegio de Bachilleres, con motivo de su segundo informe al frente de esta institución. Lo presentó en el Museo Semilla, este segundo informe de actividades. Quiero comentarle que los dos compartimos un pasado periodístico. Mi buen amigo José Luis García Rodríguez es un excelente analista político y ahora se encuentra al frente del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua. Destacó logros durante su informe, como la cobertura universal en educación media superior. Recuerde usted que Chihuahua tiene levantada bandera blanca. En materia de salud, nadie está fuera de la cobertura de salud y en materia de educación, en el nivel de bachilleres no hay un solo joven que quiera ir al bachillerato que no encuentre un sitio donde acudir. El director, José Luis García Rodríguez, destacó una matrícula cercana a los 46 mil alumnos en 26 planteles, teniendo un promedio de aprovechamiento en calificaciones del 82%. Creció en dos años el 30%, o sea que hace dos años el colegio de bachilleres o el nivel de bachilleres en el Estado de Chihuahua, comentaba el gobernador del Estado, ocupaba solo el 70% de lo que es actualmente. Además, dentro de este informe, resaltó la apertura en mióqui de la extensión del plantel 13 y esto fue lo que dijo el gobernador del Estado en este informe del colegio de bachilleres. No solo fue el crecimiento de la institución, nosotros recibimos 14 espacios, 14 planteles educativos, hoy tenemos 26 en dos años de gestión. Recibimos una matrícula de 32 mil alumnos, hoy tenemos 46 mil 500 alumnos y que con infraestructura que estamos consolidando para el próximo semestre serán 50 mil alumnos en el colegio de bachilleres. Esto implica que no solo el crecimiento cuantitativo, sino mantener el crecimiento y la consolidación cualitativa. El resultado de esta gestión es que se ha logrado trasladar a los nuevos espacios desde Jiménez, desde Cuauhtémoc, desde Vallesa, desde Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, desde Villa Humada, desde Camargo, se ha logrado. Bueno, también, además de el plantel número 3 en Mioki, nuevos edificios de los planteles del colegio de bachilleres número 14 en Ciudad Cuauhtémoc, el número 15 en Ciudad Camargo y el décimo sexto en la fronteriza y heroica Ciudad Juárez. Por supuesto, el gobernador del estado y el director general del colegio de bachilleres de Chihuahua, José Luis García, estuvieron acompañados en todo momento por el secretario de Educación, Cultura y Deporte, el maestro Jorge Mario Quintano Silveira, también por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y otras personalidades del ámbito educativo. Hoy quiero comentarle que, de alguna manera, el sector salud entra, entra de lleno a lo que es la nueva tecnología en materia ambiental para generación de electricidad. El día de ayer se entregó y fue puesta en operación la planta solar de 250 kilovatios, que abastecerá energía eléctrica al nuevo hospital infantil de especialidades en la ciudad de Chihuahua, la cual, una vez que el hospital se encuentre operando, permitirá reducir los costos en materia de consumo eléctrico en aproximadamente un 12%, lo cual representa ahorros de hasta un millón doscientos mil pesos al año. Estuvo presente el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, el ingeniero Javier Garfio Pacheco, así también estuvo el de salud, el doctor Sergio Piña Marshall, y pusieron en marcha esta planta, la cual tuvo un costo de novecientos mil dólares, alrededor de diez millones de pesos, y fue posible gracias a la colaboración del Banco de Desarrollo de América del Norte, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, Suntech Power Holdings Company, Altid, Schneider Electric y Sun Edition, con el gobierno del Estado de Chihuahua, el proyecto obtuvo recursos no reembolsables de trescientos mil dólares otorgados por el Blanco de Desarrollo Ambiental y de cincuenta mil dólares aportados por el Consejo para no tener emisiones de la Comisión Federal de Electricidad, algo sin duda muy, muy interesante. Y el día de ayer le comentaba que estuvo el secretario del trabajo, no el secretario del trabajo Fidel Pérez, sino el nacional aquí en Chihuahua, y ofrecieron, estuvieron platicando un rato ellos con los medios de comunicación, en esta entrevista que tuvieron en frente de los medios, es la primera vez y también la primera visita, fue la primera vez de ambos, del secretario del trabajo y del Estado de Chihuahua, la primera vez en que lo recibe como anfitrión, y la primera vez que el secretario del trabajo lleva a un Estado, en esta ocasión, para el coloquio de justicia laboral que empezara en días pasados, el día de ayer fue inaugurado. Esta es la reunión que tuvo con el gobernador del Estado. El gobierno de la República, el licenciado Navarrete Prida es un hombre de vasta experiencia, un abogado connotado, experto en materias que hoy en día son los grandes retos del país y que en la Secretaría del Trabajo sin duda le dará al país aportaciones fundamentales. Y en este tema hoy nos acompaña al coloquio en el cual se está socializando el esquema de establecer... Bueno, yo me despido, lo dejo con entre dos, con la secretaria de la Contraloría, la máster en ciencias Liliana Álvarez Loya. Recuerde que aquí son noticias y después solo es historia. Tenga usted buen provecho. Nos vemos mañana a la una de la Buenas tardes, gracias por permitirnos entrar en sus hogares como cada semana. En este que es el primer programa de este año dos mil trece, tenemos el honor de recibir a la secretaria de la Contraloría, la máster Liliana Álvarez Loya, y estamos grabando este programa en un sitio histórico, en un ícono del centro histórico de la ciudad de Chihuahua, como es el restaurante La Casona, un lugar que usted debe visitar no solo por su arquitectura, sino también por su excelente cocina. Platicaremos con ella después de la siguiente pausa. Quédese con nosotros. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos en un individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán multados. En Rotary creemos en que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades en el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Para fríos, los de Chihuahua. Por eso además de abrigarte bien, abre dos ventanas 15 centímetros con el calentón encendido y apágalo al dormir. No sature las tomas eléctricas. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Y evita cambios drásticos de temperatura. Prevenir es vivir. Chihuahua vive en la protección. Gobierno del Estado. Estamos de regreso. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con usted. Edgar, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, saludar a tus televidentes y desearles el mejor de los años. Muchas gracias. Esperemos que así sea. Oiga, acaba de anunciar el gobernador del Estado la semana pasada el decreto de austeridad que de alguna manera se ve lleno de sentido común. O sea, como que algunos pensamos por qué no se hizo antes. Lo de los viáticos, lo de algunos vehículos que en realidad el mantenimiento de los mismos cuesta más que el mismo vehículo a lo largo del año. Algunas cuestiones de ese tipo. ¿Cuál es el papel que juega la Contraloría en el cumplimiento del decreto? Mira, como tú bien lo comentas, sí, efectivamente el gobernador a través de la Secretaría de Hacienda determina las políticas para este objetivo que se ha puesto de mil millones de pesos en ahorro, que se reorienten estos recursos que estaban destinados a gasto operativo, se reorienten a temas sustantivos para los chihuahuenses, como es obra pública, como es estructura, programas de orden social, en los rubros que el gobernador ya presentó. La Secretaría de la Contraloría, me voy a permitir comentarte, Edgar, desde el año pasado que yo tomo protesta en la Contraloría, el gobernador fue muy claro y me dio instrucciones que fuéramos generando una política de ahorro en gobierno del Estado, sobre todo en la vigilancia, en lo que compete a la Contraloría, lo que es la vigilancia, de tal manera que desde el año pasado nosotros no estuvimos autorizando la creación de nuevas áreas, el enriquecer las estructuras dentro de las dependencias, sino irnos muy cuidadosos en ese sentido. También la Secretaría de la Contraloría, te comento, ha implementado un sistema de control de gasto telefónico, esto nos permite estar generando reportes por dependencias, donde se le informa al secretario y a las entidades, a los directores, a los descentralizados, el gasto, perdón, en el ejecutivo, el gasto telefónico y lo presentamos a nivel direcciones, a nivel secretaría, direcciones, departamentos, unidades administrativas y nos vamos hasta el detalle fino de las extensiones. Esto nos pone en un escenario a través del cual pueden establecer estrategias de ahorro y ya empezamos a tener algunos avances en ese sentido, que obviamente ya con esta consolidación del plan de austeridad que dio a conocer el señor gobernador, pues ya traemos metas muy precisas dentro de las dependencias en ese sentido. El seguimiento que va a hacer la Contraloría, Edgar, te comento, el gobernador me ha dado la instrucción personal de que sea como lo ha pedido desde un principio en la Contraloría, que sea una Contraloría preventiva. Y en este caso, en el caso de la Contraloría, en este plan de austeridad, primero pasa a ser nuestro plan de trabajo anual de la Contraloría, uno de los puntos más importantes es darle seguimiento a este plan. Segundo, es seguir un proceso de acompañamiento en coordinación con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Contraloría en tiempo real. ¿Cómo lo vamos a lograr? Como ustedes saben, el plan de austeridad, el acuerdo de austeridad, trae puntos específicos, puntos torales específicos para poder llegar a esa meta. Dentro de esos puntos nosotros debemos de cuidar y vigilar, por ejemplo, los gastos operativos, todo lo que se refiere a adquisiciones. ¿Por qué estos puntos? ¿Por qué estos puntos y no más y no menos? Mira, yo quisiera ser muy respetuosa de las funciones de cada secretaría. El señor gobernador da la instrucción y quien emite las políticas y así está determinadas las atribuciones es la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Contraloría da vigilancia. A mí me parece que la propuesta que hace el señor gobernador de los mil millones de pesos yo la veo alcanzable. ¿Por qué? Porque se están acotando algunos rubros. Pero me parece que con todo esto se está generando una cultura de ahorro, que era lo que comentábamos ahorita antes de entrar al programa. Se va generando una cultura de eficiencia en el manejo de los recursos. Es decir, el servidor público, las dependencias, pues tienen la claridad de que se están priorizando las áreas sustantivas de cada una de las secretarías. Y todos los gastos que no vayan inherentes a eso, pues no. Si pudiéramos ver esto, el gobierno, voy a tratar de hacer un símil, porque a veces las cuestiones macro de gobierno se batalla para verlas en ciertos niveles. Entonces, para nosotros los que somos legos, si viéramos el gobierno del Estado como una casa, ¿quiere decir que el marido va a ganar mil pesos menos? ¿O gana los mismos mil pesos, pero se están quitando salidas al cine, algunas otras cosas? ¿Cómo podríamos comparar esto con una casa? Miren, una economía doméstica es un excelente ejemplo. Partimos siempre de la premisa que en cualquier hogar, normalmente, son mucho menos los ingresos contra la demanda de los egresos. Esto nos obliga a ser mucho más eficiente nuestra economía familiar, nuestra economía de la casa. ¿Qué es lo que se está buscando? Pues no es que entre menos, porque tenemos ya una ley de ingresos ya autorizada. Eso es una movible. Al menos esa es la propuesta que tiene el Estado para una ley de ingresos. Tenemos un presupuesto de ingresos. Lo que se está buscando, lo que presentó el señor gobernador, es que los gastos de operación por mil millones de pesos sean redistribuidos a obra pública, a estructura, a programas de orden social. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de priorizar las actividades sustantivas en cada dependencia. De alguna manera comentábamos ahorita, por ejemplo, en el caso de los gastos de viáticos. Los gastos de viáticos no es que decir se va a bajar el 50% de los viáticos, porque obviamente si vamos a llevar a cabo un programa social, esos no se van a tocar. Todos los que son programas de orden social, acciones de gobierno que van encaminados a la calidad de vida de los chihuahuenses, no se toca absolutamente nada. Dentro del propio quehacer de la administración, vamos a optimizar tanto la infraestructura que tenemos y los gastos operativos que llevamos. Decíamos ahorita en el caso, por ejemplo, de los viáticos, casi toda la República, la política que se sigue de comprobación de viáticos, se dan los viáticos a través de tabuladores. Es decir, tú vas a Ciudad Juárez y te damos 650 pesos para el hotel. Con antelación se daban los recursos a través de un tabulador, se comprobaban ciertos gastos, pero no se iba a la comprobación del 100% de los gastos. Y ahora sí se está estableciendo esa política, porque es generar una cultura del ahorro, a final de cuentas, y por qué no sería normal que si bien en algunos casos los servidores públicos dicen que no me alcanzo, pero en otra buena parte de los casos puede ser que haya quedado un remanente, aunque sea mínimo, y ese remanente debe de ser devuelto a las arcas de gobierno del Estado. O sea, yo voy a una comisión, tengo que comprobar el 100% de los viáticos, y si me quedaron, lo que me haya quedado, lo tengo que devolver de manera inmediata. Esa es una de las partes. En el parte del transporte, yo lo veo como que en esta casa hipotética que estamos viendo, hay dos autos. Uno muy bueno, que funciona bien, y otro auto muy viejo, que mucho tiempo está parado, otro tiempo está en reparación, gasta mucha gasolina, gasta mucho aceite, y da lo mismo tenerlo que no tenerlo, y por esa razón es mejor venderlo, y ese dinero usarlo en otra cosa. Es más o menos así. Básicamente es eso, va de nuevo, en el caso de los vehículos, el uso de vehículos se está priorizando para las actividades de cada dependencia, y es decir, aquellos vehículos que no van ligados directamente al beneficio que otorga, o los servicios, o los programas, o las acciones de gobierno, pues tenemos la oportunidad de ir haciendo esos ajustes, insisto, no quiere decir con esto que vamos a quitar patrullas, ni vamos a quitar vehículos que van encaminados a programa, absolutamente, probablemente se tenga inclusive incremento, porque estamos hablando de esos mil millones de pesos, reorganizarlos, ya bien lo comentó el gobernador, hizo las propuestas muy concretas, en qué punto se iban a hacer, pero realmente es obra pública, estructura, programas de orden social, en diferentes rubros, educación, seguridad pública, algunos otros aspectos que el gobernador comentó, pero realmente es eso, es apretarse el cinturón, un hoyito más, donde la estructura, el aparato de gobierno, el aparato gubernamental, sea mucho más eficiente, sea mucho más ágil, sea mucho más ligero, financieramente, para que podamos tener mayores recursos, y poder llegar a una inversión, comentaba el señor gobernador, el día que se presentó este acuerdo de austeridad, pues que la idea es que esos mil millones de pesos, se puedan, puedan bursatilizarse, es decir, se ponen en una bolsa, donde el gobierno federal, genera apoyos, y esos mil millones, se pueden convertir en seis mil millones de pesos, o siete mil millones de pesos, así lo refirió el gobernador, entonces sí es importante, y comentarte que ha habido muy buena apertura, por parte de las dependencias, de los secretarios, está habiendo muy buena apertura, ahorita estamos pidiendo un diagnóstico, porque no hay, como las propias dependencias, quienes saben y dicen, a ver, aquí le podemos ajustar un poco al gasto, que llegar básicamente a decir, tanto, y se quita lo siguiente, entonces, sí, sí hay una meta, está cuantificada esa meta, pero se considera, pues que esa meta se pueda generar, en el caso concreto de la Contraloría, nosotros estamos presentes, en los 32 entidades, descentralizadas, a través de los comisarios, estamos presentes, en los consejos directivos, que es donde se autoriza, por ejemplo, adquisiciones, ya sean muebles, bueno, casi adquisiciones de bienes o servicios, ¿no?, en determinado momento, y ahí es donde nosotros, de manera preventiva, y como te comentaba ahorita, en tiempo real, pues, dejar plasmado, que cualquier cosa, que se vaya a autorizar, en esas, en esos, consejos, pues, estén avalados, por el, por el, acuerdo de austeridad, si sobrepasan los criterios, del acuerdo, pues, obviamente, deben ser señalados, por la Contraloría, ahí, en tiempo real, igual, en las propias, este, comités de adquisiciones. ¿Quién nombra los comisarios? Los comisarios, los comisarios, los nombra la Contraloría, este, y trabajan en cada, van físicamente, a cada dependencia, a hacer sus revisiones. O sea, que cuántos comisarios hay? Fíjate que tenemos 11 comisarios, ya tenemos 32 entidades, 32 entidades. O sea, esta gente se triplica. Son por honorarios, sí, 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 sí. Tienen que... Y hacer una revisión de estados financieros, que se registren, y nos coordinamos muy de cerca con la Secretaría de la Contraloría, porque, al final de cuentas, es una extensión de la Secretaría de la Contraloría, sería difícil que pudiéramos nosotros certificar el total de las operaciones de una estructura de gobierno, no tan grande, pero sí buscamos de manera aleatoria estar haciendo revisiones. Y en el caso total, en el caso específico del acuerdo, Edgar, son puntos específicos lo que viene ahí. Tanto servicios personales, que no crezca la estructura, que esa parte también pasa por la Contraloría, para si se va a modificar una estructura organizacional, debe ser autorizada por la Contraloría. Eso ya está establecido. Bueno, pues ahorita, desde el año pasado, inclusive el gobernador dio instrucciones de que no crecimiento, y así hemos estado. En este año, pues con más ganas, estamos dando fiel cumplimiento a lo que dice el acuerdo. En el caso de las adquisiciones, por ejemplo, de sistemas, de software, de lo que son computadoras, servidores, todo debe ir autorizado por la Secretaría de la Contraloría, a través de la Comdet, y es precisamente, como nosotros también podemos verificar, verificar si una computadora que se está pidiendo, pues primero se tiene el presupuesto, que ese es otro de los fundamentos que trae el acuerdo de austeridad, cuenta con presupuesto. Segundo, que se justifique la compra, o sea, que la persona que vaya a desempeñar esa actividad, requiera ese equipo, por ejemplo, y que lleve las características que requiera el puesto, ni más ni menos, o sea, las que requiera el puesto. Permítame enviar a una pausa y regresamos. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad Tec Milenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Carreras profesionales, actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 1-80-0503. Universidad Tec Milenio. Profesionales de alto desempeño. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Para fríos, los de Chihuahua. Por eso, además de abrigarte bien, abre dos ventanas 15 centímetros con el calentón encendido y apágalo al dormir. No sature las tomas eléctricas. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Y evita cambios drásticos de temperatura. Prevenir es vivir. Chihuahua vive en la protección. Gobierno del Estado. ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso. Bueno, y la Contraloría, además de vigilar, porque la Contraloría tiene su vocación propia, ¿no? Desde hubiera decreto de austeridad o no, la Contraloría existía. Claro. ¿Qué acciones realiza para apoyar este decreto? Mira, son varias. Puedo ahorita puntualizar unas dos o tres. Una de ellas, el año pasado, a finales del año pasado, hicimos una evaluación de control interno. Esta evaluación de control interno me parece a mí que es objetiva, muy, muy objetiva, porque hacemos una evaluación de los tres niveles, operativo, directivo y estratégico. ¿Qué se hace? Se hace a través de algunas baterías y ahí se le pregunta a quién opera a nivel operativo y se pregunta si realmente existen los sistemas de control interno. Los sistemas de control interno son muy importantes en una dependencia, de gobierno, público o privado, no importa, pero aquí lo que nos compete público… En cualquier organización. En cualquier organización. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, ahorita estamos hablando de un plan de austeridad y si estamos hablando de hacer más eficientes los vehículos y si los vehículos no tienen una bitácora donde se establezca qué gasto de gasolina tienen, quién los usa, cuál es el cuidado, pues realmente lo que no se mide no se mejora. Entonces, en esta evaluación de control interno que nosotros hicimos en el último trimestre del año 2012, nos permitió hacer un primer corte de cómo andamos en las dependencias. Esta evaluación, te decía, es muy objetiva porque no solo va si le preguntas al administrativo si cuenta o no, sino va si le preguntas al colaborador al que realmente usa el vehículo y el que realmente te dice si alguna acción de control interno se está llevando a cabo o no. Puede haber algunas disposiciones de tipo administrativo elaboradas, pero no están publicadas porque el gobierno está dando de publicarse porque somos una entidad pública. O bien pueden estar elaboradas, pueden estar publicadas, pero no se les ha dado la difusión. O pueden estar elaboradas, pueden estar publicadas, se les dio la difusión, pero no están cuidando su cumplimiento. Entonces, estamos hablando de cuatro etapas. En esta evaluación de control interno nos permite a nosotros, por dependencia, estar marcando las áreas de oportunidad para mejor, donde se pone en un mismo plano la realidad que nos marca el área operativa, el área directiva donde nos marca la aceptación o una aceptación de algunos controles internos y el área estratégica que es los propios secretarios. En este esquema, te comento, lo hicimos en el Ejecutivo con todas las dependencias. Estos secretarios se sentaron en un sistema, y esto es un software que se ha elaborado, con la finalidad de que lo sentamos ahí a los operativos, a los directores y a los secretarios. Estuvimos sentados desde el fiscal, desde el secretario general de gobierno, estuvimos sentados todos los secretarios haciendo la evaluación. De ahí se desprenden, Edgar, algunas acciones. Algunas de estas acciones son la elaboración y actualización de reglamentos en gobierno del Estado. Los reglamentos son importantes porque el reglamento establece claramente cuáles son las responsabilidades y las acciones que debe de llevar cada secretaría y dentro de cada secretaría se desdoblan las acciones y responsabilidades de cada área. Y esto le da certidumbre en términos de las atribuciones y acciones que debe tener cada dependencia. Entonces, ahorita nosotros, a partir ya de la semana pasada, ya el calendario formal, ya iniciamos con el procedimiento de la elaboración de reglamentos con cada una de las dependencias donde nos vamos a coordinar con la Secretaría General de Gobierno con la finalidad de que se publiquen y luego ya a través de este instrumento seguimos aplicándolo y verificar que realmente el reglamento llegue al cuarto nivel que era lo que comentábamos ahorita. ¿Quiénes no tienen reglamento en este momento? ¿Cómo se detecta si tienen reglamento? Realmente, déjame te comento, por la estructura misma de gobierno todos tienen reglamento, pero en algunos casos no están actualizados. Puede ser que la misma estructura sufrió cambios estructurales, es decir, por ejemplo, la dirección de tránsito se modifica. Sí está vigente el reglamento de tránsito, pero no está actualizado con el origen a la Secretaría General de Gobierno o la misma estructura de tránsito sufrió cambios y hay que actualizarlos. Sí es muy importante la actualización porque en la nueva administración se hacen de manera natural ajustes en las estructuras, en las funciones, en las áreas de competencia por dependencias y es muy importante que los reglamentos estén actualizados. Esa es una acción, por ejemplo, en la Secretaría. ¿Cuál secretaría o cuál área es la que se lleva la mayor cantidad de presupuesto del gobierno? Bueno, obviamente la Fiscalía. La Fiscalía es donde tenemos una cantidad de importantes recursos. Secretaría de Educación, aunque educación aplica a programas de orden federal. La Secretaría de Hacienda, obviamente por la estructura que tienen. Pero me parece que ahorita en este acuerdo de austeridad que el señor gobernador ha dado a conocer, pues va a permitir precisamente esos recursos, ser los mucho más eficientes, el gasto operativo, hacerlo mucho más eficiente a través de las acciones que comentábamos ahorita en un proceso no solo, Edgar, y lo aclaro porque el gobernador ha sido muy preciso a las instrucciones que ha dado a la Contraloría. Quiere una Contraloría preventiva. Quiere una Contraloría que vaya en el proceso de acompañamiento con las dependencias y no solo esperar a que las dependencias no cumplan y luego posteriormente ir contra el servidor público. Hay un compromiso por parte del gobernador de reordenar, reorientar mil millones de pesos a obra pública, a estructura, a programas de orden social y ese compromiso se debe cumplir. Entonces tenemos que trabajar en coordinación tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de la Contraloría y las dependencias para poder llegar a esa meta que se está estableciendo y que yo creo que es una meta realista, es una meta que sí podemos alcanzar, obviamente todos poniendo la prioridad y la instrucción obviamente de los mil millones de pesos. ¿No va a haber algún plan en algunos momentos, en otras ocasiones, en otras administraciones, se han hecho planes de jubilaciones adelantadas, retiros, etcétera, etcétera? ¿En esta ocasión no va a haber un plan similar en cuanto al personal? Mira, voy a emitir un comentario hasta donde yo sé, no es competencia de la Contraloría, me parece que es Secretaría de Hacienda, sin embargo hasta ahorita no tenemos en conocimiento esa información, me parece que nos vamos a ir más conservadores. Ahí, no, porque ya ves que en otras administraciones llega un momento en que se vuelve grueso el sistema y pues dicen, bueno, pues fulano de tal, le faltan cinco años para jubilarse y empiezan a hacer planes de ese tipo con el objetivo de adelgazar. Ahorita en este momento no se ha comentado nada al respecto, lo que sí es que sí la eficiencia en el gasto o la racionalidad del gasto, pues sí está clara y es la que está ahorita sobre la mesa y es la que tenemos que trabajar en primera instancia. Oye, con la cuestión del ahorro en sueldos de los directivos de primer nivel y de segundo nivel, ¿hasta qué nivel alcanza? Es secretarios, directores, asesores o coordinadores que estén equiparables a nivel de director. Ok. La idea de la gente que permeó es que si se ahorran 400 millones con un 10%, pues quiere decir que se gasta muchísimo en ese tipo de personal, porque quiere decir que se gasta el 90% sería lo que restaría. ¿Es esto real? Mira, sí se está haciendo un descuento del 10% de descuento, así lo instruyó el gobernador. Ha habido muy buena respuesta por parte de los secretarios en ese sentido. La información en términos de sueldos, yo les recuerdo, tenemos la página de transparencia, que también es una parte que compete a la Secretaría de la Contraloría con respecto al Ejecutivo, no las otras instancias de gobierno. Nosotros ahí en la página de transparencia se tienen presentados, inclusive está también la parte de transparencia fiscal, que ahí también lo incluye, y vienen los puestos, vienen los sueldos, compensaciones. De hecho, somos pocos los estados que tenemos las compensaciones incluidas en las páginas de transparencia. Y recordando que a nivel nacional, la revista es una revista reconocida a nivel nacional, los del cuarto nivel de transparencia fiscal. Entonces, ahí está la información. Alguien me dice, ¿y cómo se va a transparentar eso? Pues no se va, se ha venido transparentando por instrucciones de gobierno y porque la normatividad, la ley de transparencia sí nos lo exige, y la ley de transparencia para el Estado de Chihuahua hubo una evaluación y es la mejor tercera ley a nivel nacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos obliga a transparentar los viáticos de los servidores públicos, de los directivos, y eso no sucede a nivel nacional. Otras circunstancias que nos obliga a dar respuesta en un periodo de 10 días, en otros lados llega hasta 90 días, y en la revisión son 15 días más. Entonces, la ley de transparencia que tiene el Estado de Chihuahua, déjame, te comento, pues que está considerada como una de las mejores leyes en términos de transparencia. Y seguimos trabajando muy duro para que realmente así sea. Entonces, no es generar una estrategia para dar a conocer los resultados, sino es seguir utilizando la misma plataforma que la ley nos obliga y que obviamente las disposiciones tenemos que cumplirlas. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con usted y arrojar un poco de luz sobre algunas cuestiones que algunos no nos quedaban muy claras. No, no, te agradezco muchísimo, Edgar, este espacio, te lo agradece el gobierno del Estado, que nos permitas llegar a toda la ciudadanía y comentarle que realmente el esfuerzo de gobierno, el aparato gubernamental, busca ser aún más eficiente, tratar de ser más eficiente y que tenga mayores beneficios, como comentábamos ahorita, con más escuelas, con más patrullas, con más programas de orden social para el Estado, que son algunos de los rubros económicos que ha priorizado el gobernador y seguirá trabajando en ellos. Yo creo que esto es consolidar la propuesta de gobierno del Estado que inició desde el primer día del inicio de esta administración y que viene afinando y viene cerrando filas con la finalidad de dar cumplimiento a ese compromiso que hizo. Muchas gracias. Gracias. Yo me despido. Recuerde que usted tiene una cita mañana con nosotros, Chihuahua Digital TV, a la una de la tarde. Que descansen. Gracias. 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 Gracias.